Buenos días a todos, gracias por venir a la convocatoria de prensa, que hoy es el día en que presentamos la coordinadora de las asociaciones que bajo el nombre de Escuela de Todos va a trabajar por el cumplimiento de la sentencia del DSJ que ordena a la Generalitat que las dos lenguas oficiales, las tres lenguas oficiales, en este caso las dos lenguas oficiales, sean vehiculares en la escuela con un mínimo porcentaje en cada una de las dos lenguas de 25%. Primero vamos a dar paso a Paula Añó, que va a hacer lectura del manifiesto, que es en sí una apelación a los ciudadanos para que se unan a Escuela de Todos y que luchen por la igualdad de derechos lingüísticos en las áreas cerradas. Escuela de Tothom, Escuela de Todos. Diversas entidades se han unido a esta iniciativa con un objetivo concreto, defensar que la escuela es de todos, la escuela es de todos. Parlando de escuela, recordemos en el conto el vestido no de l'emperador, de Anderson. Ninguno nos ha dicho que el emperador estaba no per por de ser criticado, escroso, jutjado y condenado a los fascismes. Fins que va a arribar un nen, sí, un nen. Y en veo al té públicamente va a cridar, el emperador es nu. Y Mons va a comenzar a ver ahora la realidad, a donarse de la mentida en que habían discutido. El objetivo de esta fábula es hacernos recapacitar sobre cómo la opinión de los demás, y especialmente si estén tan puestos de poder político o social, moldea y determina la opinión propia. Esto es precisamente lo que la Generalitat durante años ha hecho, con el silencio o incluso la complicidad de otras instituciones y movimientos. Como el niño que se atrevió a decir en público la verdad, sin miedo a las reacciones. Todas las asociaciones que formamos parte de esta iniciativa, hace tiempo que denunciamos el modelo de enseñanza de Cataluña y el uso de las lenguas en la escuela. Porque creemos que solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho más. Nace el movimiento, Escuela de Todos, Escuela de Tutón. Si la sociedad catalana es bilingüe, la sociedad también debe serlo, pues nos amparan razones legales, sociológicas, pedagógicas y logopéricas. Bien, Benal y Clar, como el Nen del Ponte, la inversión no funciona. Todos los niños, los castellanoparlantes, pero también los catalanoparlantes, surten perjudicados por esta imposición. Las lengüas no tienen derechos, son los niños y los hablantes aquellos que tienen derechos. El papel de la escuela es enseñar, no sabe guardar una lengua. La inversión lingüística no es un modelo pedagógico de éxito, motivo por el cual no se aplica en cap altre lloc del mundo. Las sentencias judiciales han de cumplirse. La cohesión social no se aconsegueix en un modelo monolingüístico, se aconsegueix en una sociedad equitativa, democrática, tolerante, respectuosa en la diversidad y que veje los derechos de todos en sus nombres. Y ahora te preguntamos a ti, ¿quieres ser el niño del cuento? ¿Quieres unirte a nuestras voces? Te esperamos. Bueno, antes de dar paso a la primera intervención de José Domingo, quiero recordar que esta escuela de todos parte con el trabajo de diferentes asociaciones en las que se encuentran, Asamblea de una escuela bilingüe, AED, Asociación por la Tolerancia, AXECAD, Ampas Carabellas, AMES, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el Bilingüismo, Cataforma Silenciosa, SACABAD, Sociedad Simita Parana y Segados de Al Maresma. Ahora vamos a dar paso a la primera diapositiva en la que José Domingo nos va a explicar lo que supone la sentencia para el cambio de modelo educativo en Cataluña. Buenos días a todos, buenos días a todos. Hace un año, hoy, hace un año, el 16 de diciembre del 2020, los enteramos de nuevo. Buenos días a todos, buenos días a todos. Hoy, hace un año, el 16 de diciembre del 2020, se dictó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una sentencia trascendental. La sentencia obligaba al Poder Público en Cataluña, la Generalitat de Cataluña, que es la competente en materia de educación, a implantar en todo el sistema educativo catalán un nuevo modelo que garantizara los derechos de todos los alumnos catalanes. ¿En qué consistía este nuevo modelo? En que se debía utilizar vehicularmente, tanto el castellano como el catalán, al menos de un 25% en todos los centros educativos de Cataluña. Eso afecta tanto a la educación infantil, a la educación primaria, a la educación secundaria, al bachillerato y a la formación profesional. La diferencia de esta sentencia con respecto a otras que se habían producido muy reiteradamente, de hecho hay una doctrina muy abundante por parte del Tribunal Superior de Justicia y a jurisprudencia del Tribunal Supremo, era que en esta ocasión la sentencia afectaba a todo el modelo educativo catalán, a todo el sistema. No solamente a un caso, a un niño, a un alumno, a un colegio, no, era todo el sistema educativo el afectado. Esta sentencia fue recubrida por la Generalitat, como saben, y hace poco menos de un mes, concretamente en una providencia del Tribunal Supremo, el 18 de noviembre del 2021, es decir, faltan dos días para que se cumpla un mes, aunque parece algo que ha transcurrido muchísimo tiempo, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación porque consideró que ya la doctrina del Tribunal está muy fijada en lo que respectaba al uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza catalana. Es decir, no aportaba ninguna novedad a excepción de que lo que estaba diciendo hasta ahora en casos puntuales, en este caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia lo aplicaba con carácter general a todo el sistema educativo. Esta sentencia supuso una verdadera revolución, como tal se tomó por parte de la Generalitat, como tal también las asociaciones que hemos estado defendiendo durante todos estos años, el bilingüismo en la escuela, también consideramos que era una sentencia trascendental. Sin embargo, ha surgido un problema nuevo que nos ha alarmado especialmente, que es que algo tan inusual como que en un Estado de Derecho, en una democracia consolidada como es la española, pues las sentencias no se cuestionan, que pueden gustar más o menos, pero se cumplen, sin embargo, observamos que por parte de las autoridades educativas y por parte de determinados partidos políticos e incluso por parte del Sindic de Greuges en Cataluña, no es que no se cuestionan las sentencias, sino que directamente se llama a la desobediencia. ¿Por qué manifestamos esto? En primer lugar, puesto que el propio presidente de la Generalitat, de una manera solemne, afirma que el catalán no es toque, que el modal de inversión lingüística no cambiará. Seguidamente, el Departamento de Educación, el conseller, comunica de manera oficial a todos los directores de centros educativos que la sentencia no cambia nada y que no haga nada, puesto que los proyectos lingüísticos no se han de modificar. Al mismo tiempo, ayer mismo, creemos que es especialmente grave porque se ha adoptado en sede parlamentaria, se aprueban una serie de resoluciones por parte de algunos grupos parlamentarios, fundamentalmente por los que les dan apoyo al gobierno, en los que se manifiesta clarísimamente que el modelo de inversión lingüística va a ser el que va a continuar, que se va a reforzar y un poco más o menos, se viene a decir que el catalán es la única lengua común de todos los catalanes y se obvia de una manera descarada que el castellano también es lengua vehicular en la enseñanza. Por si fuera poco, se rechazan aquellas mociones que propunan que se cumpla la sentencia o sencillamente que se cumpla la sentencia. Es inusual que un parlamento en un estado democrático apruebe una moción declarando expresamente o rechazando expresamente el cumplimiento de una sentencia. Estamos, por lo tanto, ante una situación de gravedad máxima, puesto que las instituciones catalanas, bien el presidente de la Generalitat, bien el Consejo de Educación, bien el Parlamento de Cataluña, han decidido que una sentencia de los tribunales no se va a cumplir en Cataluña. Estamos ante un sistema iliberal, es decir, nos llenamos la boca de las palabras Estado de Derecho, nos llenamos la boca de calidad democrática. Ayer mismo hubo una consejera que en el Pleno del Parlamento calificó a Cataluña como un modelo de calidad democrática y resulta que en ese contexto nos encontramos que esas personas que presionan de calidad democrática deciden que las sentencias no se van a cumplir. La razón de ser de esta campaña y de esta senadora que presentamos hoy aquí es precisamente tratar de garantizar, de trabajar para que la calidad democrática realmente sea un eje que pivote las instituciones de la sociedad catalana. Por desgracia, el Gobierno de España, digamos que no está tomando una postura demasiado o militante en la defensa de su resolución de su sentencia, porque en definitiva tenemos que recordar que la sentencia fue promovida por el Gobierno de España, que tiene una continuidad, el Gobierno de España no es del PP o del Partido Socialista, es del Gobierno de España y que tiene que cumplir las sentencias y hacer que se fundan. Ante esta situación gravísima y preocupante, pues los ciudadanos, nada más, tenemos que tomar la bandera y tratar de hacer factible lo obvio, que es que el sistema educativo catalán debe cambiar. Y debe cambiar no porque lo digamos los ciudadanos, que los que estamos en esta mesa llevamos trabajando muchos años para eso, sino sencillamente porque los tribunales, que son los que deben velar por el cumplimiento de las leyes, han decidido que debe cambiar. Esta es una campaña que promueve, digamos, la conciencia ciudadana y al mismo tiempo la conciencia de las instituciones. Apelamos fundamentalmente a las instituciones. Nos parece realmente lamentable que tengamos que ejercer y que tenga que haber un rosario de peticiones de ciudadanos para que se cumpla la sentencia en el conjunto del sistema educativo catalán. Lo ideal, lo preferente y nuestra opción es que en el próximo curso académico haya unas instrucciones por parte del Departamento de Educación y que se promueva en todos los centros educativos de Cataluña el modelo de educación bilingüe que es el que proponga la sentencia. Porque no se ha de olvidar y se ha hecho referencia que la sentencia obliga a un 25% mínimo en catalán y en castellano, las dos normas oficiales. Para eso hemos ideado una serie de formularios para facilitarles a los ciudadanos que puedan pedir que se aplique el sistema educativo. Esa es la razón de ser de esta campaña. Esta campaña fundamentalmente va dirigida a los padres de alumnos, a las familias catalanas que tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos, sean padres, madres, escutores, para que informen a los jueces que tienen hijos en edad escolar y que a su vez han comprobado que las instituciones no están cumpliendo con su deber, que es implantar un modelo en el sistema educativo catalán bilingüe, no monolingüe. Ahora tenemos un sistema monolingüe y a partir de la implantación generalizada de la sentencia será bilingüe en unos mínimos, unos porcentajes, pero bilingüe porque las dos lenguas serán vehiculares. Ante la alarma que supone que, por ejemplo, ayer se aprobara en el Parlamento de Cataluña un punto en el que se decía expresamente y se instaba al gobierno a garantizar que la lengua vehicular de enseñanza en Cataluña debía ser el catalán, nosotros hemos presentado y pondremos a disposición de los ciudadanos un modelo para que puedan decirle a los tribunales, en este caso el Primero Superior de Justicia de Cataluña, que el sistema educativo catalán no responde a la obligación que le imponen los tribunales. Eso tendrá dos patas, una, como hemos dicho, se dirigirá a las familias y otra también a aquellos jóvenes que sean mayores de 18 años, que tengan en consecuencia la mayoría de edad, sean responsables de sus actos y que todavía estén en el sistema educativo catalán. También les facilitaremos un formulario a aquellos mayores de 18 años para que puedan pedir e informar al tribunal que no se está cumpliendo la sentencia. De verdad que esta para nosotros es la última razón. Esperaremos, por supuesto, los dos meses para que la sentencia se pueda cumplir por parte del tribunal de las instituciones catalanas, aunque nos tememos lo peor, visto lo visto, y hoy mismo hay una mesa convocada por el presidente de la Generalitat precisamente organizada para desobedecer, y eso nos parece especialmente grave, que en el valor de la Generalitat hoy hay una mesa convocada para desobedecer la sentencia. Pues, como digo, para nosotros esa es la última razón, la última ratio, y nos gustaría no tener que llenar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de peticiones solicitando que se aplique la sentencia del 16 de diciembre del año 2020, la sentencia de hace un año. Esta es la propuesta que traemos y fundamentalmente señalar que, desde luego, nosotros vamos a confiar, confiamos en las instituciones, confiamos en el sistema democrático y no queremos ver ni a Cataluña ni a España en la lista de países a los que se les debe llamar la atención por parte de la Unión Europea por no cumplir con sus resoluciones judiciales. El formulario que me dice Ana Lozada, presidenta de la EBE, que a efectos de legitimación los padres autorizarán a la Asamblea de la Escuela Bilingüe para que tramite ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sus peticiones. Es decir, la voluntad nuestra por parte de los grupos que estamos aquí es que la Asamblea de la Escuela Bilingüe, que tiene legitimación para ello, y es un tema que se está discutiendo en estos momentos, en la medida en que muchas veces una de las salidas que se están planteando es que no va a haber nadie que tenga legitimación para presentar una demanda de ejecución de sentencia. En eso se escudan para que, digamos, la sentencia no se cumpla. Se ha hablado de que la LOMLOE deja sin efecto la Ley Orgánica de Educación, la disposición de la adicional que se montaba, y en consecuencia ya cambia todo y esta sentencia es inaplicable. Graso error. Ya les decimos que incluso después de la entrada en vigor de la Ley de la LOMLOE, los tribunales han dictado ocho sentencias en las que expresamente han hecho referencia a que la LOMLOE no deja sin efecto el mandato constitucional de que las dos lenguas deben ser vehiculares, y tampoco la proporción. Por lo tanto, ese argumento que se está, digamos, poniendo encima de la mesa es falso. Por lo tanto, a efectos de no cargar al tribunal con miles de peticiones, vamos a canalizar estas peticiones a través de una única vía, que va a ser la de la Asamblea de la Escuela Bilingüe, que tiene legitimación para ello, y por eso en las cartas, y ahora os informarán de ello, que se van a poner por toda Cataluña, se va a informar precisamente de que la canalización de estas peticiones se va a hacer a través de la Asamblea de la Escuela Bilingüe, precisamente por un tema de racionalidad y no cargar al tribunal con miles de peticiones. Esa es la vía. Y eso se va a canalizar a través de todas las asociaciones que estamos presentes. Y en el caso de los jóvenes, el mayor de edad, a través de la asociación chacal. Bueno, ahora voy a dar paso a Fernando Sánchez Costa, presidente de la Sociedad Catarana, que nos va a hablar sobre todo de lo que la Sociedad Catarana indica cuando se preguntan. Cuando preguntamos a los catalanes qué sistema educativo quieren, no es la inmersión la respuesta militar. Fernando. Muchísimas gracias, Ana. Y yo quiero empezar por decir que es un día muy importante, es un día muy relevante, es un día histórico. Y quiero dejar claro también que no hay marcha atrás, que no hay vuelta atrás, que estamos ante una revuelta cívica, estamos ante una ola de dignidad que va a cambiar para siempre el sistema de imposición lingüística en Cataluña. Y es un día muy importante y quiero agradecer también a aquellos y aquellas que llevan tantos años luchando, dejándose horas, dejándose noches, dejándose prestigio, sufriendo también el señalamiento muchas veces y que han conseguido esta sentencia tan importante. Aquí hay muchas entidades, todas ellas han luchado, para referirme a quienes están en la mesa, quiero agradecer especialmente a la Asamblea de la Escuela BIME, a Impulso y a Tolerancia, su lucha durante años y años en esta causa y todas las demás. Fíjense también que lo de hoy es relevante porque somos muchas entidades fuertes, con presencia, con implantación y que vamos a la una y que manteniendo cada una nuestra personalidad, aquí vamos a avanzar unidos para lograr que las cosas cambien definitivamente en Cataluña. Y además lo hacemos con plena convicción porque estamos seguros y tenemos la seguridad y la convicción de que nuestra demanda tiene todo el sentido común, es de justicia, corresponde perfectamente a la realidad sociológica y lingüística catalana, favorece la igualdad de oportunidades de todos los niños y los jóvenes de Cataluña, está de acuerdo a los principios de la ONU y de la UNESCO y además responde, y luego lo voy a explicar, a la opinión mayoritaria de los catalanes. Por tanto, nos sentimos con toda la fuerza para iniciar esta campaña e iniciarla con toda la contundencia sabiendo que no hay vuelta atrás. Vull dir també que nosaltres, com deia abans en José Domingo, en PP Domingo, el que volem és un gran acord de convivència lingüística a Catalunya. I estem oberts i estenem la mà, també el president de la Generalitat, per trobar-nos i per parlar d'aquesta qüestió. Però hi ha una premissa, una premissa bàsica. S'han de complir les sentències. La llengua de la meitat de catalans ha de tenir almenys un 25% de presència a les escoles. És de sentit comú, respon a la realitat sociològica de Catalunya. I al mateix temps, negant-se això, indica un sectarisme difícil d'acceptar i difícil de comprendre per ningú. No hi ha ningú a Catalunya, a la resta d'Espanya i a Europa, i després parlaré un moment d'això, que entengui la postura de la Generalitat de Catalunya de negar-se a que un 25% de les classes siguin en la llengua de més de la meitat dels catalans. Juste fa un any presentàbamos una encuesta en el Congreso dels Diputats i en el Senat. Lo facíem amb l'Anna Lozada. Llevíem molt temps treballant junts. En la que també es desmonta ese mito del consenso, que també té gracia que apele al consenso qui ha reventat tots els consensos en Catalunya en els últims 10 anys. Però és que, ademà, no existe consenso, no lo existe. Solo uno de cada diez catalanes, como se ve en esta diapositiva, defiende el modelo de inmersión. Y eso que la pregunta es suave, dice, básicamente en catalán, cuando en realidad debería ser únicamente en catalán, que es lo que hay en la escuela catalana. Solo un 8%, un 9%, perdón, avala ese modelo. La inmensa mayoría lo que quiere es una educación bilingüe, una educación trilingüe. Es decir, lo que ha dicho el tribunal, lo que estamos defendiendo, este movimiento, esta plataforma. Por tanto, tenemos plena legitimidad jurídica y también social para ir con toda nuestra fuerza. Querríamos ir por las buenas, querríamos que se cumpliera, querríamos llegar a un gran acuerdo de convivencia lingüística. Pero les puedo decir que iremos o por las buenas, o escuela a escuela, hasta que se haga justicia y se haga realidad lo que quieren la mayoría de catalanes. Luego compartiremos con ustedes esta encuesta de GAT3, que se hizo hace un año, que es una encuesta con una muestra de mil personas, que tiene todos los detalles técnicos, que la presentamos hace un año, pero que hoy tiene más vigencia que nunca. La nota de prensa estará la encuesta completa que avala perfectamente estas tesis que estamos defendiendo. Y finalmente, querría decir que vamos a ir hasta el final. Vamos a ir a todos lados. Vamos a ir al Congreso, vamos a ir al Senado y vamos a ir también a Europa. Venimos algunos de nosotros de Europa la semana pasada. No hay nadie que entienda el empecinamiento de la Generalitat en un modelo de escuela monolingüe, que excluya y trata como lengua extranjera la lengua mayoritaria, o al menos de la mitad de los catalanes. Por tanto, vamos a ganar esta batalla. Nos gustaría hacerlo por las buenas, con la mano extendida, pero tenemos muy buenos abogados. Tenemos muy buenos activistas. Por tanto, yo invito también al presidente de la Generalitat que se siente con nosotros y acordemos de una vez un modelo de convivencia lingüística para la escuela en Cataluña. Bueno, ahora voy a explicar un poco en qué va a consistir la campaña, la campaña de Escuela de Todos, que como ha dicho mi compañera José Domingo antes, lo más importante es que se acaben los Canez de Mar, los Balaguer, los Mataró, los intentos en Cacil de Fez. Queremos dejar de ser padres héroes y queremos volver a ser padres. Y queremos una escuela de todos. No eso que hablamos ahora de una escuela catalana, no. Una escuela de todos los catalanes, castro-honorantes y catalanohablantes, y defender los derechos lingüísticos de todos. Porque eso es posible si cumplimos la sentencia, al menos el mínimo que marca la sentencia. La campaña va a tener dos vertientes. Una que va a ser de carácter institucional, como ya les hemos avanzado en las anteriores intervenciones, en la que primero vamos a dar información de los objetivos de Escuela de Todos y de los cambios que supone la sentencia del TSJ. Y vamos a informar, primero de todo, a los realmente implicados en primer lugar, que son las escuelas concertadas y públicas, a las AMPAs de las escuelas, que deberían, deberían de representar a todos los padres, no como en algunos casos estaba ocurriendo, y también a las fundaciones de las escuelas concertadas. En segundo lugar, vamos a pedir en revista, con los partidos políticos, con los sindicatos y con el gobierno de la Generalitat. Aquí también pedimos, abro paréntesis, un compromiso real de los sindicatos con esa clase trabajadora que a veces dicen defender, pero que el sábado van a ir a una manifestación en la que defienden que los castellanohablantes, que casualmente son la mayor parte de la clase obrera en Cataluña, no tienen los mismos derechos que los alumnos catalanohablantes. Y en tercer lugar, pedimos a los partidos una mesa de trabajo. Aquí en esta plataforma, en esta coordinadora Escuela de Todos, nos hemos unido a asociaciones que no pensamos lo mismo en cuál sería el sistema educativo legal ideal. Hay personas que defendemos el bilingüismo, otras que defendemos el bilingüismo, otras que defienden la libertad de lengua. Pero todos nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en que la exclusión del español debe acabar ya en la escuela. Por tanto, creemos que los partidos políticos que representan a todos los ciudadanos de Cataluña deberían también ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, por supuesto, en respetar las sentencias y ponerse de acuerdo en trabajar para que esa sentencia se cumpla cuanto antes y para que no vuelva a haber más canet de mar. Y por eso nos gustaría la mesa de trabajo conjunta. Es decir, no reunirnos los representantes de Escuela de Todos con cada uno de los partidos por separado, sino reunirnos con todos ellos juntos, con todos aquellos que quieran trabajar por una escuela de todos los catalanes. Y trabajar juntos en conseguirlo. En conseguir que esa sentencia se aplique cuanto antes. En conseguir que se ponga fin a más de 30 años de vulneración de los derechos lingüísticos de todos los alumnos. Porque se vulneran los de todos los alumnos. Esta sería la parte institucional. Luego estaría la parte ciudadana. Nosotros, desde el primer momento, nos pusimos de acuerdo en que es necesaria la implicación de los ciudadanos ante el desamparo institucional. Si la Generalitat desde el primer momento está ardeando de que no va a cumplir la sentencia. Y el Gobierno de España, pues hace como poco declaraciones contradictorias y habitualmente guarda silencio, es evidente que no podemos esperar un apoyo institucional. Pero que tampoco vamos a esperar sentados a que este llegue o vamos simplemente a picar a la puerta. Vamos a hacer una gran iniciativa ciudadana en la que todos los ciudadanos, todos los padres de familia puedan implicarse. Y que salvaguarden su intimidad dándonos la autorización para que el AEB en su nombre denuncie el incumplimiento de la sentencia. Para proteger su privacidad, el insisto, para que se acaben los padres héroes. Para esta campaña ciudadana, pues haremos, sobre todo, difusión de la información de lo que queremos, de cómo vamos a conseguirlo. Para darle seguridad de que, confiando en nosotros, guardaremos su privacidad, conseguiremos el cumplimiento de la sentencia y no habrá consecuencias de ningún tipo. Y lo haremos a través de carpas informativas en todos los puntos que podamos a lo largo de la geografía catalana. Y donde recogeremos firmas o entregaremos formularios que luego los padres podrán completar en casa o en la carpa y enviar por e-mail o entregar en ese mismo sitio para que, en este caso, la AEB pueda gestionar esa documentación y presentarla ante el tribunal. Utilizaremos las redes sociales, tanto en WhatsApp, como en YouTube, como en nuestro Twitter. Y también haremos, en la medida posible, actos públicos en los que personas relevantes de la sociedad catalana y del resto de España aporten su punto de vista sobre la necesidad del cambio de modelo educativo en Cataluña. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Pues no solamente necesitamos implicación de los ciudadanos, también necesitamos ayuda económica. Y para este punto doy la palabra a mi compañero Carlos Basté, presidente de Asociación por la Tolerancia. Muchas gracias, Ana, por pasarme la palabra y gracias a todos por venir. Consideramos que el caso de Canet supone un punto de inflexión. Podríamos decir que se ha empezado, empezado a romper la espiral de silencio, aunque muchos, con su actitud violenta, pretenden que esa espiral de silencio se mantenga. No hay conflicto lingüístico en Cataluña, dicen. Claro, no hay, porque si cuando alguien asoma un poco la cabeza, hordas de intolerantes salen a la calle para amenazarlos, efectivamente el conflicto lingüístico parece que no existe. Pero sí existe este conflicto. El caso de Canet lo que ha hecho ha sido visibilizar un problema, un problema que existe y que está ahí, que nosotros llevamos bastante tiempo denunciando, pero que ahora, gracias a esta familia heroica, pues se ha puesto sobre la mesa. De la manera más cruda y más triste, pero se ha puesto sobre la mesa. Nuestra campaña, como ha dicho Ana, lo que pretende es amparar a las familias. Amparar a las familias castellanoparlantes y catalanoparlantes que también quieren que sus hijos se eduquen en castellano con un mínimo, insisto, mínimo del 25%. Porque lo que está pasando hasta ahora en Cataluña ha sido una vulneración de los derechos civiles de parte de la población. Y es algo tan sencillo como esto, y tan duro como esto al mismo tiempo. Nosotros aquí defendemos el derecho de las familias catalanas a educar a sus hijos también en castellano. Pero también estamos defendiendo el derecho de las familias del resto de España a venir a Cataluña a trabajar y que no se encuentren trabas lingüísticas en las escuelas. Porque todo el mundo en España tiene derecho a moverse y a ir a trabajar allí donde quiera y no encontrarse un problema a la hora de escolarizar a sus hijos. Nosotros también solicitamos la ayuda de las familias del resto de España para que nos apoyen en esta campaña. La familia de Canet, la AEB, me lo comentaba Ana hace un rato, ha recibido centenares de apoyos de familias catalanas y también del resto de España solidarizándose con la familia de Canet. Bueno, esta solidaridad que la familia evidentemente y la AEB agradece mucho y todos agradecemos, la necesitamos también en la Escuela de Todos para desarrollar esta campaña. Y no necesitamos solo el apoyo de las familias, sino también, por ejemplo, necesitamos el apoyo de las empresas. Empresas que lo que quieren y necesitan es facilitar la movilidad geográfica de sus trabajadores para enviar allí donde sea necesario a sus mejores trabajadores. Y no puede ser un problema traerlos a Cataluña. Porque además nos empobrece cuando no traemos a los mejores trabajadores, nos empobrece como comunidad autónoma, lo mismo que nos empobrece cuando en la universidad no se trae a los mejores profesores por el hecho lingüístico. Pero también necesitamos el apoyo de los sindicatos. Y que los sindicatos, que curiosamente se manifestarán por una opción intransigente, pues los sindicatos deberían también apoyar nuestra iniciativa para facilitar lo que es un derecho de los trabajadores, que es que se muevan por España y puedan acudir a los mejores puestos allí donde sea necesario. Por lo tanto, como nuestras asociaciones no están hipersubvencionadas como otras como la ANC, OVNIO ni compañía, y se sustentan solo con las aportaciones de los socios, lo que necesitamos y os invitamos es a que entréis en nuestra página de Call of Funding y nos ayudéis con vuestras aportaciones para garantizar lo que debe ser un derecho de todos. Y lo que es un derecho de todos, que es a educar a nuestros hijos también en castellano. Gracias. Ahora vamos a poner el vídeo de la campaña de Call of Funding que pondremos en redes en breve. Aunque el sistema educativo legal es el delito mismo, la Generalitat ha aplicado de forma ilegal la inversión lingüística obligatoria de catalán. Solo las familias hemos plantado cargo. Solo el grupo de padres anónimos hemos llegado a los tribunales para exigir nuestros derechos y el cumplimiento de la ley. Hemos soportado presiones, acoso personal y el desamparo de las instituciones. Ahora por fin, la justicia no respalda. Todos los centros deberán aplicar de forma inmediata al menos un 25% de las horas en castellano. Sin embargo, la Generalitat ya luce su desobediencia y el Gobierno de España guarda silencio. Por eso NACI es fuera de todos. Una plataforma donde las asociaciones nos unimos para conseguir el cumplimiento de la sentencia. Nos unimos para presentar a los ciudadanos que queremos el fin de la inversión. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos económicos para llevar a cabo esta gran iniciativa ciudadana. Únida a nosotros. Ayúdanos. Bueno, ya para finalizar quiero volver a insistir en que para nosotros hoy empieza un camino que esperamos que sea corto. Que nos encantaría a muchos de nosotros nos encantaría volver a nuestra vida habitual que ya la hemos olvidado. La de ser padres y ciudadanos anónimos y dejar de luchar por algo que es justo y que estamos sufriendo ilegalmente desde hace más de 30 años. Aperamos a los ciudadanos. De verdad que esta es una iniciativa que se dirige al ciudadano catalán, al ciudadano que es padre de familia y que ve que en la escuela sus hijos no pueden estudiar en las dos lenguas oficiales. Queremos convivencia lingüística, queremos respeto a los derechos lingüísticos de todos y pedimos a todos aquellos que repiten que los que defendemos el lingüismo estamos en contra del catalán que dejen de decir un discurso, que dejen de proclamar un discurso que es totalmente falso. Queremos a las dos lenguas de los catalanes, a las tres, a las dos lenguas oficiales mayoritarias y también alanes. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso estamos aquí y por eso vamos a luchar para conseguir que la sentencia del PSJ que reconoce nuestros derechos después de 30 años de ser vulnerados se ha implantado cuanto antes en las escuelas. Ahora si queréis hacer alguna pregunta os abrimos la ronda. Las denuncias que hace 15 días creo decís que son unas 40 denuncias que han presentado familias para pedir que haya 25%. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que no les consta nada. ¿Se han presentado en otros juzgados? Y también querría saber desde hace 16 años creo que se han presentado unas 80 y ¿en cuántos colegios se está aplicando ahora? Bueno, nosotros no hablamos de denuncias, hemos hablado de padres que nos han solicitado el formulario para pedir bilingüismo que no es que esté denunciado en algún sitio. Es decir, nosotros hemos dicho a los medios de comunicación incluso esta mañana hemos actualizado los datos que tenemos porque sinceramente después del 23 de noviembre todas las asociaciones estamos recibiendo muchas llamadas en el caso de la EB que es la asociación de referencia en esos temas de lucha por el bilingüismo a través de los tribunales desde el 23 de noviembre hasta ayer por la noche tenemos 60 peticiones para comenzar los trámites de la solitud de bilingüismo. En los tribunales es decir, o ya pendiente de resolución o a punto de entrar en el tribunal de seguridad justa de Cataluña para que se demitan las medidas cautelares hablamos de 13 familias. El proceso de pedir bilingüismo a través de la EB consiste en que damos un formulario a los padres los padres lo rellenan lo presentan por registro o en el centro o en los servicios territoriales ese documento llega a la Generalitat que normalmente no responde o si responde lo hace negativamente y a partir o bien de la negativa o bien del silencio hablamos de unos 3 meses a partir de esa negativa ya vamos al tribunal con ese recurso inicial con la negativa de la Generalitat y con el proyecto lingüístico del centro. En ese proceso están ahora 13 familias en el proceso de petición de la solitud para iniciar el proceso están al menos nos constan 60 familias hasta ayer por la tarde la sentencia la confirmación de la sentencia votante del Supremo fue un revulsivo porque ya empezamos a tener más peticiones en nuestro email pero desde luego el caso de Canet supongo que por supuesto habrá ciudadanos que habrán cogido miedo pero parece que hay muchos más que han para ello supuesto un revulsivo para tomar ejemplo y hacer lo mismo que ha hecho la familia de Canet que es pedir sus derechos una matización es que las peticiones se presentan ante la administración en primer lugar que tiene que resolverlas cuando la resuelve porque muchas veces no la resuelve y hay que esperar silencio administrativo entreponer recursos pertinentes es un proceso más largo de lo deseado en todo caso nuestra voluntad insistimos no es seguir con el rosario de peticiones individuales de padres eso se tiene que acabar el mito de los 80 padres el mito de que son muy pocos padres los que lo piden eso no es ya así nuestra voluntad y por lo que nace Escuela de Todos es porque se aplique con carácter generalizado en todo el sistema educativo que no tengas que los padres ir siguiendo el rosario de peticiones y lo que ello conlleva ese es un sistema muy tramposo que se ideó desde un primer momento tener en cuenta que cuando hace unos años se solicitaba por un padre la enseñanza bilingüe se tardaban a veces hasta 7 años en finalizar el proceso es decir desde que se iniciaba hasta que terminaran 7 años prácticamente la vida escolar del niño eso era disfasorio de todas y encima con los costes personales y económicos y sociales que se lo conllevaban por lo tanto esa vía para nosotros en muy poco plazo se tiene que cerrar no vamos a seguir poniendo recursos contenidos administrativos contra resoluciones de la Generalitat puesto que ya estaríamos en otra órbita si claramente se están dictando resoluciones a sabiendas por parte de las instituciones que son desestimatorias y sabiendo y teniendo conciencia de su ilegalidad ya estamos en otra órbita no es la órbita administrativa que quede claro por eso la vida de cuantos padres han pedido cuantos padres ya sé que a los periodistas les encanta saber que son 40, 50 36, 28 o 12 y la administración educativa catalana está encantada con ese sistema porque le permite decir solo 80 padres han pedido a lo largo de los últimos 10 años eso es una un falso argumento ¿cuántos padres en los últimos 10 años han pedido la escuela solo en catalán o en Cataluña? ¿quieren saber el número? ¿les interesa? cero no hay ni un solo padre en los últimos 10 años que haya pedido enseñanza en catalán ante la administración educativa es decir puestos a poner números hay más padres que piden enseñanza bilingüe que los que piden en catalán es un argumento falso ¿es cierto o no? perdón disculpe usted ha dicho el mito de las familias de las 80 familias ¿es cierto o no? lo del padre esos son los datos que tienen que facilitar la generalidad nosotros conocemos desde el año 2014 los datos que se han interpuesto por parte los recursos que se han interpuesto por parte de la asamblea de la escuela que son unos 50 esos son los que conoce la asamblea de la escuela y sabemos que muchas padres 500 600 800 se han quedado en el camino porque sencillamente no han decidido dar el paso de intercone en los recursos contextuales a eso me refiero que sean el trato de los 80 o de los 100 lo está dando la generalidad y es un dato interesado disuasorio que pretende engañar a la población que den otro dato ¿cuántos padres han solicitado a la escuela solo en catalán judicialmente o ninguno ¿verdad? no ha pedido nadie además este debate es perverso porque ¿qué más da cuántos padres han pedido si han sido 80, 30 o 60 o 3.000 es una cuestión de derechos y de tener derecho a ejercerlos por lo tanto el debate es perverso ¿qué pasa? que porque sean solo tres padres si tienen derecho podemos no respetárselos este debate tan perverso al que nos han hecho caer se tiene que terminar no hablamos de 60 de 80 ni de números serán los que sean pero tienen derecho sean 3 sean 10 o sean 200.000 una cosa a raíz de lo que ha dicho José Domingo tiene que quedar claro que los padres muchas veces nos piden el formulario de solicitud de bilingüismo cuando nos lo piden mayoritariamente en un 90% de los casos esos padres ya no han hablado antes con el centro ya han dicho antes a la dirección del centro a la coordinadora de estudios o a la tutora de su hijo que por favor ¿por qué no hay más horas en castellano en la escuela más horas en castellano nadie pide estudiar solo en castellano y la respuesta negativa del centro muchas veces despectiva de los directores del centro ante esas demandas de los padres a veces padres que se agrupan y piden un cambio de proyecto lingüístico y les niegan aún así la posibilidad de discutirlo en el consejo escolar esos padres a veces presentan absoluto de bilingüismo y cuando llega el momento de pasar al tribunal te dicen que no siguen por tanto la generalidad lo que debía de contar no son cuántas 80 familias han llevado al tribunal sino cuántas le costan que la han perdido en los centros educativos que han presentado ese formulario u otro formulario y no han llevado al tribunal ese número no se cuenta ese número dice no saberlo pues nosotros desde 2014 como dice José Domingo tenemos multitud de llamadas de mails de preguntas de formularios entregados y de personas que en un momento se dan de baja del proceso eso es que hay detrás de esos números que quiere dar tan pequeños para hacernos creer que no tenemos derechos en Cataluña hay 400.000 ciudadanos europeos que tienen familia y están trabajando aquí también y lo que habéis hablado de movilidad de trabajadores y traer a los mejores esos europeos están aquí y también tienen esos mismos derechos y la Unión Europea quiere que haya un mercado único donde se mueva el talento y todos los trabajadores eso lo habéis tenido en cuenta los ciudadanos europeos que están aquí esos 400.000 más todos los que puedan venir lo tenéis en cuenta ¿habéis previsto algo? eso ya lo planteamos en la queja que tenemos abierta en la comisión de peticiones que es una de las causas por que esa causa sigue abierta porque se están vulnerando los derechos de ciudadanos europeos de ciudadanos europeos que también son los andaluces que se quieren ir a Cataluña y que se encuentran de que no hay ninguna escuela donde sus hijos puedan estudiar también en español y por no hablar de los ciudadanos franceses o ingleses o italianos que nos llaman y nos dicen ¿pero cómo puede ser que en este país se termina esto? pues claro es que ellos no han vivido 30 años y han estudiado en la escuela catalana y les han hecho creer que los únicos derechos son los de los catalanohablantes y la única lengua de Cataluña es el catalán entonces ellos se sorprenden mucho antes y levantan la mano mucho antes que los ciudadanos que somos españoles eso es algo que deberemos que deberemos tener en cuenta cuando hablamos del tema y también hay un tema que me gustaría hablar que nos han dicho en la reunión que es el tema de los alumnos con necesidades especiales que en el vídeo hacemos referencia a ellos 50.000 alumnos al menos castellano hablantes con necesidades especiales que no pueden estudiar en su lengua materna de ellos no se acuerdan los sindicatos ni se acuerdan cuando vayan el sábado a la manifestación sin una aclaración respecto al formulario que pondréis a disposición de las familias que habéis justificado para presentar la identidad y la privacidad de las familias entiendo que tendrán que poner el nombre del centro escolar en concreto no esa es la ventaja podrán poner por supuesto tiene que demostrar que sus hijos están en el sistema educativo pondrán su nombre el nombre de los autores el nombre de los alumnos para los que se pide que el sistema educativo catalán cumpla con la legalidad vigente y nos aportarán alguna prueba de que de que su hijo está inscrito en un centro que puede ser desde la comunicación desde alguna comunicación dirigida a la familia del AMPA o del centro o desde un recibo o desde una matrícula etc. es un documento que lo tendremos nosotros para confirmar la identidad de quien nos autoriza pero no va a ser expuesto ni entregado al tribunal y con esa autorización que hemos enseñado un par de formulario la EB lo presentará a esa familia que pedirá que se cumpla la sentencia en cualquier centro del sistema educativo catalán hay que tener en cuenta efectivamente que es que la petición es para todo el sistema educativo lo que ocurre ahora es por ejemplo si un padre pide la enseñanza primaria bilingüe cuando pasa a la enseñanza secundaria y cambia de instituto tiene que volver a repetir la petición con la aplicación en todo el sistema educativo ese padre lo que está pidiendo es que se aplique en toda Cataluña teniendo en cuenta que el niño empieza en infantil en un colegio va en primaria otro va en secundaria y si el padre se va de Samboya a Figuera pues tiene que cambiar de colegio y sin embargo el modelo actual es muy perverso en la medida en que cada vez ese padre tiene que volver a pedirlo en el centro con las consecuencias que lleva el retraso de la resolución interposición de un nuevo recurso con interceso administrativo una cosa disatursoria ahora no ahora lo que se pedirá es que se aplique en todo el sistema educativo catalán ¿Perdón? ¿Enseñanza obligatoria no, no, no el sistema educativo catalán lo he dicho antes incluye la educación infantil formación profesional bachillerato y primaria y secundaria es decir que es todo el sistema educativo toda la enseñanza no universitaria No sé si el señor José Domingo nos puede aclarar en qué órbita está actualmente el consejero de educación aprovechando sus palabras no, lo digo lo digo porque él aventó a la desordenencia a los directores de las escuelas Laura Borrán si le apuntaron que sí pero que fuera él él estaba bien en cierta manera la pasada pelota desde los últimos acontecimientos él no ha vuelto a sugerir ni de su audiencia ni por parte de los directores de las escuelas sin por él no sé si nos puede aclarar un poco cómo está el tema y así usted no es el consejero de educación pero cómo está el tema si así se puede pasar etcétera Ayer se aprobó por parte del parlamento instar al gobierno de la Generalitat a que el catalán no fue la única lengua vehicular de enseñanza esperemos que no cumpla esa resolución porque es ilegal evidentemente yo creo que el consejero de educación se ha equivocado mucho en este proceso primero con la comunicación que hizo a todos los directores de centros después con la su presencia en la escuela de Canet alentando precisamente la desobediencia la medida en que a pesar de que reconocía que se debía cumplir la resolución de hecho el propio departamento dictó la resolución cumpliendo el auto de medidas cautelares que contradecía lo que decía a la prensa con lo que en realidad hacía que dictaban la resolución por parte de la Secretaría General obligando al centro a impartir el 25% de enseñanza en castellano lo cual le da avergante y algunos realmente que nos quedamos asombrados de que saliera a los medios de comunicación diciendo que no se cumpliría la resolución al mismo tiempo que ya había dictado una resolución cumpliendo lo que dice la prensa o lo que dicen los medios de comunicación no es lo que luego lo dicen los tribunales esperemos de hecho tenemos dos meses para ver cual es su resolución material que tendrá que tenerla es decir quiera o no le va a tener que decir al tribunal que instrucciones va a dictar para cumplir la sentencia de diciembre del año pasado y tiene dos meses para hacerlo puede decir entrar en una dinámica de enfrentamiento directamente que no se cumple lo cual tiene consecuencias penales que nosotros no le deseamos sinceramente pero corre un cierto riesgo si opta por esa vía en todo caso creemos que lo más razonable es que le diga al tribunal y lo veremos en estos dos meses y si no ya procederemos nosotros a instar al tribunal para que le pregunte que es lo que va a hacer entendemos que si es una persona por sentido de derecho y él presume en el parlamento de que es un hombre muy responsable pues tendrá un sentido presente respecto al tema de este formulario los padres no registran en ningún caso que esa denuncia sea respecto a un centro en concreto entonces ¿en qué se fundamentará? quiero decir ¿el recurso no necesita señalar que en determinados centros no se está cumpliendo esa aplicación del 25% para justificar que se está denunciando a la Generalitat por incumplirlo? eso por un lado y después teniendo en cuenta que la Generalitat tiene este margen de dos meses para efectivamente dar respuesta al tribunal sobre cómo va a cumplir esa sentencia ¿esperaréis entonces para empezar la campaña o empieza desde ya asumiendo que la Generalitat no lo va a cumplir? en cuanto al formulario el formulario como hemos dicho se dirige a implantar el modelo en todo el sistema educativo catalán con lo cual no es necesario que el padre identifique el centro educativo en el que está cursando lo que sí es necesario es que identifique al alumno como integrante del sistema educativo catalán pero después vosotros en la denuncia sí tenéis que identificar nosotros al tribunal lógicamente le vamos a comunicar que nosotros representamos a una serie de representantes y lo crecemos en su nombre porque nos han dado esa facultad lo que tratamos de hacer es simplificar si al tribunal le llegan dos mil peticiones de padre el tribunal se vuelve y nos vuelve locos a nosotros entonces nosotros hemos pensado que la vía más adecuada era la canalización por una entidad que tiene legitimación para hacerlo como es la EVE de hecho recientemente pues ha impugnado las pruebas de selectividad y el tribunal le ha reconocido la legitimación para ello en este sentido entendemos que para facilitar la tarea y no invadir al tribunal de peticiones pues que se canalicen por bien lo único que tiene que identificar es que hay un alumno en el sistema educativo catalán es lo que lo que pensamos y es lo que se va a pretender no sé si habría la campaña empieza ya dando por supuesto que la generalitat no va a cumplir si la campaña empieza hoy así si no vamos no vamos a perder tiempo porque es que ya vamos esperando 30 años y tenemos ganas de que nuestros hijos puedan estudiar en las dos lenguas y ganas de muchos de volver a nuestra vida anónima y dejar de ser padres activistas si yo yo quería hacer también una llamada al gobierno de España y a la abogacía del estado porque está en su mano también simplificar todas estas cuestiones es decir ayer el presidente del gobierno apelaba a la convivencia lingüística a la serenidad bien pues si la abogacía del estado hace lo que tiene que hacer y es también parte legitimada y exige el cumplimiento de esas sentencias eso va a facilitar muchísimo las cosas y se va a poder cumplir de forma inmediata y general en toda Cataluña por tanto pedimos al gobierno de España que asuma su responsabilidad que asuma también su responsabilidad con el bien común con la serenidad en Cataluña y que lleve también la voz cantante en este asunto bueno buena tarde a todos la meva pregunta en el sentido que en feren las dos compañeras abans y nomás porque me lo agradeixin ya definitivamente sobre el formulario llavors estem parlant llavors d'una recollida de firmes o estem parlant d'una denuncia estoy parlant d'una denuncia un recurso un recurso un recurso però o sigui no és que a les carpes o a la nostra web vulguem recollir firmes per donar suport a la nostra iniciativa no no es que volen que els ciutadans doncs signin un formulari on autoritzen l'AEB per representar aquest ciutadà i demanar que es compleixi la sentència és això llavors quan l'AEB es dirigeix al jutjat és llavors quan és un recurso abans és una execució és l'execució de la sentència a veure ja tenim una sentència la sentència s'ha de complir i la sentència el que diu és que n'hi ha dos llengües vehiculars el català i el castellà i han de tenir un mínim del 25% si això es detecta que el govern amb caràcter general no dicta unes instruccions per fer complir la sentència totes les persones que formen part del sistema educatiu català formen part de la comunitat educativa tots els pares d'alumnes perquè la sentència sí que identifica perfectament qui és el destinatari dels seus drets que són els alumnes els pares les mares i els tutors representen els alumnes llavors els pares mares i tutors quan han identificat que no s'ha dictat per part de la Generalitat unes instruccions que facin possible que les dues llengües siguin vehiculars a l'ensenyament català amb caràcter general tenen legitimació legitimació que trasllaren a l'EBE per demanar-li en l'execució de la sentència com persones afectades que volen que es dictin aquestes instruccions el tema no és col·legi per col·legi el tema és que el destinatari d'aquesta responsabilitat efectivament és el conseller n'hi haurà gent que digui a més a més d'identificar el conseller com un destinatari de les nostres demandes i que ha de fer a dictar les instruccions a més a més jo estic al col·legi Menganítes i vull que en aquest col·legi ja s'apliqui això ho pot demanar el director del centre que també té obligació de fer-ho llavors n'hi ha dues vies una via general que és la que nosaltres estem impulsant que és la d'analixer fins al tribunal en execució d'aquesta sentència el tribunal no dictarà i no identificarà col·legi per col·legi en principi el que demanarà el responsable d'executar aquesta sentència que és el conseller perquè és el que dicta l'ordre el competent li dirà com ho ha de fer si no ho faig Aleshores podem parlar que esteu preparant una demanda o un recurs col·lectiu contra el conseller d'ensenyament d'execució d'execució de la sentència nosaltres com persones afectades bé directament perquè els fines de l'AEB són precisament la defensa del bilingüisme a l'escola i a més com representants de persones afectades pel sistema educatiu català per la inaplicació de la sentència per aquestes dues vies com persones directament com els fills de l'AEB i de representants dels pares mares i tutors demanarem en l'execució de la sentència i ser-hi per controlar com ho fa el departament al marge d'això possiblement n'hi haurà pares que tinguin pressa i que tinguin jo ja no vull esperar que digui el conseller dintre de cinc mesos el que tingui que dir jo ja vull que el dia d'avui al meu col·legi al meu centre educatiu ja s'apliqui la sentència no us podem anar també n'hi ha dues vies nosaltres farem la col·lectiva la dirigida contra el conseller i al marge d'això potser potser hi hagi pares que per exemple que li diguin a l'AEB que són d'aquest 60% d'aquestes 60 pares que deia abans l'Anna doncs aquests 60 pares ja ho presentaran directament i li mandaran que al seu col·legi ja s'apliqui és una via diferent Sí, Angel, d'acord tinc una pregunta si aconseguiu moltes peticions perquè es la demani el conseller és a dir si moltes famílies i molts alumnes majors d'edat reclamen aquest formulari l'omplen i tot l'edat quan tingueu un gran número d'aquests formularis penseu si ho demanen la seva inhabilitació perquè és el que preguntava el que deia l'AEB quin és l'objectiu finalment cap al conseller? No, l'objectiu perdó és que es compleixi la sentència aquest és l'objectiu no l'altre nosaltres no tenim cap interès personal ni associatiu ni de totes les associacions que som aquí hem que el conseller siguin habilitat per no complir la sentència el que li hem donat són facilitats li estem dient miri té aquesta via li estem guiant li estem donant el camí perquè no faci mal i no es faci mal a si mateix no es faci mal social i es faci mal a si mateix llavors compleixen la sentència acabem aquesta història recuperem la convivència lingüística recuperem cadascú el nostre espai de confort que teníem ganes tanquem la coordinadora i a més tots felissos perquè resulta que els drets lingüístics de tots els catalans de tots els alumnes catalans tant catalanoparlants que si no parlant i ara no ser parlants que sempre s'oblida els pobres aranesos dic pobres perquè són pocs i senzillament que tots tinguem els drets que han dit els tribunals que tenim que heu comentat que teníeu la mà al president per parlar amb ell per intentar arribar a un gran acord sobre la manera educativa a Catalunya això ho heu fet no ho heu fet ho penseu fet per això ho adreçar alguna carta oficial per demanar ni una trobada per seure i parlar perquè això també seria una via per cargar tot el esbollo policial de seure tots i parlar-ne del tema doncs com hem explicat a la nostra iniciativa hi ha una part que és institucional i el president de la Generalitat és per suposat una persona el màxim representant a Catalunya i és la persona a la que li demanarem més aviat possible una entrevista i que per a nosaltres que ens escolti i donar-li una explicació del que volent intentar arribar a algun acord me'ns agradaria que que fossi així però bueno tot sembla que no perquè avui està reunida una taula que parla d'una sola llengua a l'escola llavors és difícil compaginar aquesta idea d'una sola llengua amb la realitat social que parlen aquesta bilingüe i a la que viuen els tribunals sobre les drets que tenim tots i que no tenen res a veure en una sola llengua jo afegiria que per encarrilar aquest afer i si no trobem aquesta bona voluntat doncs evidentment defensarem els nostres drets fins al final la taula és de la llengua la que s'ha presentada avui nosaltres reivindiquem la taula dels drets lingüístics que és diferent a Catalunya n'hi ha tres llengües oficials català castellà i nosaltres demanem que es convoqui la taula dels drets lingüístics en la que nosaltres hi ha a la sota una pregunta se te ha criticado el papel de la combatia de l'estado lo que pasa es que no sé si las contribuciones del PP en Ciudadanos por ejemplo el otro día la vicesecretaria general del PP diciendo que esto es la Alemania nazi yo como se puede imaginar tampoco creo que es la Alemania nazi utilizando la palabra Barhek no sé si esto contribuye a serenar el debate no voy a entrar en comentarios partidistas y valoraciones de lo que están diciendo los partidos y otros que además nosotros como sociedad civil estamos pidiendo que se cumplan unos derechos creemos que es muy elemental y pedimos a todos los partidos que realmente se impliquen en ello y creemos que se han dado avances y lo que nos sorprende mucho también es que los comunes hagan de muleta o de pagafantas de las élites nacionalistas en este tema y como los sindicatos y por tanto también hacemos un llamamiento a que representen a quienes dicen representar y defiendan los derechos de todos especialmente de los trabajadores y de las clases más humildes de Cataluña que se ven perjudicadas por el modelo de inmersión o sea si al final la tasa de fracaso escolar entre castellano hablantes es del 30% en Cataluña entre catalano hablantes es del 17% ahí intervienen muchos factores no solo el lingüístico pero es evidente que hay un sesgo de discriminación lingüística que resta igualdad de oportunidades y por lo tanto les pedimos a los sindicatos y a los comunes por ejemplo que dejen de hacer de pagafantas de los nacionalistas no os tengo por eso perdone si usted critica sobre comunes y sindicatos no sé si podemos sortear el tema de ciudadanos ya no voy a entrar en el techo que con esto se ha visitado el PP pero insisto no sé si la contribución del PP ha ayudado a serenar los ánimos ayer se vio una sesión del Parlamento realmente crispada yo creo que todos hemos de tener responsabilidad en este caso y efectivamente estamos en un tema muy serio que afecta a los sentimientos al corazón de las personas a su identidad y por tanto también hemos de cuidar el lenguaje creo que todos los que hemos estado aquí lo hemos hecho y se trata de garantizar nuestros derechos no de incendiar la vida social en Cataluña pero tampoco vamos a renunciar a reclamar nuestros derechos para 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 no molestar a nadie para no molestar a nadie ¿vale? y evidentemente pedimos a todos los actores y siempre lo hemos hecho al PP a Ciudadanos pues que trabajen efectivamente no solo con no solo con palabras sino también con hechos en Madrid en Bruselas para dar dar la vuelta a esta situación no no se me ha conocido habitualmente por salir en defensa de las tesis del PP en muchas cuestiones yo en este caso quería añadir que las posiciones de los partidos son las posiciones de los partidos y las asociaciones por supuesto que siempre estamos dispuestas a reunirnos con todos los partidos muchas veces las asociaciones pedimos poder reunirnos con partidos que ni siquiera contestan a nuestros a nuestros emails pero yo quiero insistir en algo que nosotros no nos dijimos a los votantes del PP o a los votantes del PSC o a los votantes de los Comuns nos dijimos a los ciudadanos yo hablo del caso de la EB cuando un padre llama a la EB para pedir ayuda no me importa a qué partido vote ese ciudadano yo lo que defiendo está claro en nuestras posiciones lo que defiende la EB igual que está claro lo que defiende las asociaciones que formamos parte de Escuela de Todos por tanto este movimiento esta iniciativa es transversal a todos aquellos padres que quieran que sus hijos estudien en las dos lenguas oficiales que quieran lo que pensamos que es lo mejor para nuestros hijos aquí los tienen nos da lo mismo a quien vote y los partidos políticos tendrán que ver si su posición se corresponde con las demandas sociales que nosotros creemos que en algunos casos están totalmente opuestas y que hay partidos como los que ayer votaron en contra de una resolución para condenar el acoso de familia de Canet deberían plantearse de qué lado están ¿no hay más preguntas? ¿no hay más preguntas? pues muy bien gracias ¿no hay más preguntas? ¿no hay más preguntas? ¿no hay más preguntas?